Vamos cantando. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu razón a caminar, al despertarme en tu amigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu bastón a caminar. Y es que la vida se me pasa con una sanfisa, con cada beso de mi mirada siempre me agaricia, es el olor tan dulce de tu piel que me rotiza, y son las formas de tu cuerpo de la sede pilla, como aquel libro que transmite con su mente limpia, soy yo que tengo que en mis brazos y ya soy feliz, como explicar lo que yo siento hoy aquí, contigo quiero compartir mi vida. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, Quisiera ser tu bastón a caminar, al despertarme en tu amigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu bastón a caminar, al despertarme en tu amigo. Sonríeme, acompáñame y muestra el camino, eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido, eres el faro que ilumina mi mar, eres el cielo que me trae la claridad, eres la luna que baila al compás, entre las estrellas que estrella fugaz, eres la luna que baila al compás, y todo fluye cuando estoy cerca de ti. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, Quisiera ser tu bastón a caminar, al despertarme en tu amigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, Quisiera ser tu bastón a caminar, al despertarme en tu amigo. Quisiera ser tu bastón a caminar, al despertarme en tu amigo. Quisiera ser tu bastón a caminar, al despertarme en tu amigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, al despertarme en tu abrigo, me gusta ver a ti afascar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu bastón al caminar, al despertarme en tu abrigo. Familia de corazón, muchísimas gracias, esto nos acostumbra en la puta queda, no pueden pasar 20, 40, 60 años que a este momento es imposible, con un gran salario, me gusta verla contigo, me gusta verla contigo, me gusta verla contigo. Para el siguiente favor, otro favor os voy a reír, si no te tengo, es una canción de amor, el amor es universal, es para compartirlo y para ser muy bien hasta aquí. Así que si no es mucho pedir, me gustaría que todos os agarrares de los hombros del que tengáis al lado, que no se quede nadie solo, por favor. Todo el mundo os agarra de los hombros del que tiene al lado, así, por si fuerais todos amigos, los somos uno. La gente de la escalera también, por favor, la gente de arriba también, es importante. Que vaya ahí, eso es. Que bonito. Todo el mundo está agarrado. La gente de ahí, de la barra, también estáis agarrados. Yo creo que podéis venir por aquí, es sitio, no 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 es sitio. Vale, no soltéis hasta que acabe la canción, es importante. Si los que están en la escalera se quieren poner de pie un segundito, también puede ser, no pasa nada. Si queréis, si no, no pasa nada. Vale, vale. Vale. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, que al despertar me va a ser. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, que al despertar me va a ser. Me gusta ver la vida pasar, me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, que al despertar me va a ser. Quisiera ser tu bastón al caminar, que al despertar me va a ser. Me gusta, me gusta ver la vida pasar. ¿Qué? Me gusta ver la vida pasar, me gusta ver la vida. Gracias.